Lo primero, desinfección de calzado. Ahí vamos. Comando un tentempié. Hay que decir que respecto a otros figan, nunca mejor dicho, ha bajado considerablemente el número de animales en exposición. Antes se exhibían ovejas, cabras, cabritos. Y ahora ponen sus fotos. Bacas de carne. Y este de los cuernos. Menuda envergadura. Está serio, serio. Verrenda en Colorado, en periodo de extinción. Tenemos aquí una hembra. ¡Vamos! Tenemos aquí una hembra. Parece que está resfriada. Seis años. Tiene este ejemplar. Y se llama Fanny. ¡Hola, Fanny! Asturiana. 17 meses. Tiene toda la pinta que sea más grande que Fanny. Y este es Tor, que tiene tres añazos. ¡Tor! ¡Tor! Ahí está. La mina. La mina. Seis años. Tomando un tententí. Y esquilera durmiendo la siesta junto a la risa. Mira, está puza. Mejor no probar. Lo cariñosa que es. Mejor no probar. Un macho. Un macho. Pero no dicen cómo se llama. No salen sus datos personales. Esto de que ya han puesto fotos en vez de traer a las cabras y a las ovejas, no me parece muy bien. Pero bueno. Yo desde luego no soy quien organiza y gestiona la feria de ganadería. Nació el 24 de febrero de 2010. Tiene 13 años. Esa cuerda que le ponen de los cuernos al hocico debe ser para manejarlo con más facilidad. Ahí la vemos. Todos están re empatingados aquí. Esperando la hora para volverse a su granja. Tomando un aperitivo. ¡Qué culera! Dos hembras. Raza, bovina, parda de montaña. Están acostumbradas a pasar frío en la montaña. Aunque no se les ve tampoco una piel y un pelo muy frondoso. No tienen nada que añadir. Mira, mira. Mira cómo se la ve. Pasamos a la sección equina. Esta chica los tiene enamorados en los dos. Del negro pasamos al blanco. Muy bien. El capricho los haenares. Que vino a aceite. Mira. Aquí están. ¡Ah! ¡Qué pequeñajo! Está dormidito. Y ese con esa pedazo de capa de piel y el pelo, parece que se quiere pasar con la del vecino. Este sí que pasaría buena temporada en la montaña. Menuda capa de pelo que lleva encima. Está esperando su turno. Ni parpadea. Blonda de Aquitania. Aquí están las vacas. Tundra, Tania y Tirene. Han llamado a las dos exactamente igual. Tirene. Tirene 1 y Tirene 2. Se llevan un mes. Unas de agosto del 2022 y la otra de septiembre del 2022. Y la otra de septiembre del 2022. Ahí está, echando tripa. Sanié, Lirica, Oasis, Jessica y Marquesa, esta es buena, Marquesa, ahí está, tumbada como una Marquesa. El contenedor con las obras, Centro Militar de Cría Caballero de Zaragoza, Paradas Sementales del Estado, esto es el almacén, aquí ha estado pasando el rato algo de ejemplar, está tierno. Ahora aparece, que es uno. Mira, con sus trenzas y todo. Le han puesto hasta una goma, mira, mira, hasta una goma. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. El tío tiene algo que decir ¿Qué pasa tío? ¿Ya tocamos? ¿No? Este es el que gritaba Este es el que gritaba ¡Ey! ¡Jú! 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 ¡Jú debe estar hasta las narices! Estás encerrado Estaba quejando ¡Bueno, Jú! ¿Aquí te quedas, Jú? ¡Ay, que se deja tocar, Jú! ¡Ay, que se deja tocar! ¡Jú! Adiós, Jú Y aquí la zona de exhibición Que a otras horas Habrán estado por aquí Desfilando Los caballos del ejército Parece que estamos en la playa Nos falta el agua del mar La despensa La despensa Y por supuesto Servicio veterinario de la DGA Y con esto Y un bizcocho Hasta la próxima a las 8 Así fue Fijan 2023 Punto Huesca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!